Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos, estamos en un nuevo video de ofertas y empezamos con Fanatical Tenemos Doom, juegazo por cierto, por tan solo 9,69€, ojo con esta oferta porque este juego está muy bien a un precio muy 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 bueno Seguimos con Fanatical, Nemesis Bundle 5, en el cual tenemos 3 tier, el tier 1 sería por tan solo 1€ Holy Potatoes Wipe On Shop, ojo con este juego, echadle un vistazo, es uno de los que pretendo algún día subir algún día al canal Repito, ojo con este juego porque este juego ya por a mi creo que ya valdría perfectamente el euro Seguimos, Infectorator, Survivors, ojo con este juego, aunque si es cierto que tiene valoraciones medias, creo recordar, o variadas Echadle un vistazo porque también está bastante bien, Still Not Dead y Galax Z, estos dos últimos no sé Pero bueno, chicos, 1€, nos vamos hasta el tier 2 por 4€ con 89€, además de llevarnos los 4 juegos anteriores nos llevaríamos Warhammer End Times Vermintide, perfecto, maravilloso, vale, The Fall of the Dungeon Guardians Enhanced Edition Ojo con esto porque es un dungeon crawler muy bueno, además con un sistema de combate muy peculiar Holy Potatoes Wearing Space, este juego es la segunda parte de este, y de hecho creo recordar que ha salido el año pasado O sea, ojo con este juego también, The Way, Space Hulk Ascension, maravilloso juego, eh O sea, este tier es buenísimo, a mi forma de ver Mission y Week Este Mission me quiere sonar pero no sé de qué Por 9€ con 89€, además de llevarnos todo lo anterior, nos llevaríamos Lords of the Fallen Digital Deluxe Edition y Gloria Victis Si a mí me preguntáis, yo me iría hasta el tier 2, personalmente, hasta aquí Porque me llevo un panzadón de juegos y nos llevamos los Holy Potatoes el 1 y el 2 Nos llevamos el Infectonator Subivor, nos llevamos el Warhammer, nos llevamos The Fall of the Dungeon Guardians Nos llevamos el Space Hulk Ascension, o sea, y son ni 5€ Buenísimo este tier, eh, en serio, seguimos Bros Bundle Bueno, por 1€ con 49€, también tenemos 3 tiers En el tier 1, por 1€ con 49€ There's Pop in My Shop Super Dapper Party Pooper Fix and Chill Toadlet Frisky Business Albert and Otto Y Luke Va a decir Skywalker, no, es Luke Sidewalker Por 2€ con 49€, además de llevarnos lo anterior, Tanks vs Aliens y Evil Glitch Y por 3€ con 99€ no dejamos la mierda, por lo que estoy viendo aquí Y además de llevarnos todo lo anterior, seguiríamos con There's Pop in My Shop, Pop in With Friend Ah, ven ahí, cagando con amigos Flix and Chill 2 Millennials Y Burn It Down Bueno, sinceramente creo que no conozco ni un juego Pero bueno, ahí lo dejo, ¿vale? Seguimos, y esta vez de la mano de Indie Gala Durante 20 horas Tendríamos Friday Special Bundle Ballet Party Por tan solo 1€ Endless Oort Y Atomic Adam Episodio 1 Por 3,49€, además de llevarnos lo anterior Joder, iba a leer los Trading Cards No, Zompantli Madre mía Global Outbreak Domsday Edition Take the Cake Dragon Path Dark and Bright Vaisult 2 Initiation Y 10 monedas de Indie Gala Seguimos con Indie Gala Indie Horizon Bundle Durante 18 días Por 1$ Hearts Climpology Y Dragon Board And Lady Rabbit Por 3,49€ Además de llevarnos los 3 juegos anteriores Nos llevaríamos Blue Horizon Albert Mort Desert Heat Water Heroes A Game for Change Free Yourself A Gravity Puddle Game Storing You Willful Avoid the Monsters Segfold Nemo De... Oh, por cierto, está en Early Access Y 10 monedas Gala Gold Nos vamos hasta Humble Bundle Y esto me lo habéis mandado un montón de mensajes Con lo cual agradecido a todos vosotros Diciéndome Iván, en el próximo vídeo no te olvides que tenemos este juego gratis Sí señor Amnesia Collection Uno de los juegos típicos de terror Muy, muy bueno Para los que os guste el género Obviamente El Amnesia Collection Lo tendríamos Totalmente gratis Para Steam Por tiempo limitado Me imagino Además 20 horitas nos quedan ¿Vale? Así que Leches, que es gratis Aunque no os guste el terror ¿No? Estoy mirando Efectivamente Si no quería estar totalmente seguro Pero bueno Ya me imaginaba que sí ¿Vale? Que estaba por Que valía para Steam ¿Vale? Seguimos adelante En la Humble Bundle Ojo con este bucle Humble Paradox Bundle 2018 Durante 10 días Tenemos 3 tiers Ojito aquí Porque ya en el hecho de que leamos Paradox Ya decimos Afrontarnos las manos ¿Verdad? No os equivocáis Tier 1 Por tan solo un dólar Cities Inmotion 2 Para mí Recomendadísimo Magica 2 Para mí Recomendadísimo Y Majestic 2 Collection Para mí Bastante recomendado Por lo tanto Por tan solo Un dólar O como viene aquí al lado Por 0,81 euros O sea Por menos de un euro Chicos Os lleváis 3 juegos Y son juegos Que os aseguro Que os van a dar Un montón de horas La trampa Por la trampa No, la trampa la dejo Para el final Y os digo cuál es La trampa Que seguro Muchos os habréis dado cuenta Tier 2 Que estaríamos por Menos de 6 euros Además de llevarnos Estos 3 juegos Nos llevaríamos Crusader King 2 No voy a decir Si es bueno o es malo Porque ya todos Lo sabéis Joder que es la puta bomba ¿Vale? Pues eso Mira ya no monetizo Y The Old Gods DLC Mira además Nos viene con este DLC Del Old Gods Que es uno de los DLCs Que igual fácilmente Es de los típicos Que cuestan 5 o 10 euros Ojito Pillars Pillars of Eternity No hace falta que os diga Pedazo juego de RPG Que es el Pillars of Eternity Chicos Que seguimos en los 5,92 Hearts of Iron 3 Collection Joder Y Europa Universalis 3 Complete Por supuesto ¿Merece la pena el Tier 1? Joder que si merece la pena el Tier 1 ¿Merece la pena el Tier 2? Joder que si merece la pena el Tier 2 Por 6 euros Nos estamos llevando un montón de juegos Nos vamos al Tier 3 Yo aquí ya os diría Yo no lo cogería Ojo No porque sea mal precio Porque es el Stellaris Leches Que ha salido el Stellaris Ha salido el año pasado Simplemente por la trampa Que aquí ya empieza a entrar con la trampa Que es lo que tiene Paradox DLC Como habéis visto Salvo El Salvo Perdonadme El DLC que nos viene aquí De Palcruzader King 2 Salvo El Europa Universalis 3 Que es el Complete Y el Hearts of Iron 3 Que es el Collection Ojo Que son buenísimos Pues lo típico ¿No? El City Motion No viene con DLC Hay un montonazo de ellos Magica creo que recordar Que también viene con un montón de DLC Y el Stellaris Obviamente Viene con un montón de DLC ¿Qué suelo hacer yo con los juegos de Paradox? Espero A que salgan las versiones Completas Yo aún así No podré dejar de recomendaros Hasta el Tier 2 Sin duda alguna O sea que por 6 horas Os lleváis estos juegazos Tenéis para miles de horas Literalmente de juego Por lo tanto ¿Cómo no voy a recomendarlo? Ya para el Tier 3 Siendo objetivo Os lo lleváis todo anterior Y además El Stellaris Pues siendo objetivo Os diría Compradlo Pero siendo Prácticos O siendo un poquito Como soy yo Os diría No Yo el Stellaris En su momento Esperaré Claro en su momento Quiero decir Esto sería con mucha calma Años O sea Os lo digo así Para comprar versiones Ya con muchos DLCs incluidos ¿Vale? Además Suele ser habitual Quiero decir No es la primera vez Que Paradox Saca Bundles Quiero decir Que es muy probable Que el Stellaris Dentro de un año Dentro de X meses Dentro de dos años Vuelva a salir En algún Bundle Y quién sabe Por qué no A un precio más barato O quién sabe Por qué no Con DLCs Pero ya eso ya es Ahí cada uno No sería mala compra Ni mucho menos Comprarlo por menos de 10 euros Comprar todo ¿Vale? Pero Si no tenéis prisa Yo llegaría Hasta aquí Pero eso Como digo Cada uno Ya sabéis No hace falta que lo diga Porque lo digo muchas veces Que si os suscribís No Al revés O sí No Si os suscribís A Humble Bundle Mensual Tenéis un descuento Del 10% Es así ¿No? Tenéis un descuento Del 10% En el Bundle Creo recordar No es que si Compráis el Bundle Tenéis un descuento Del 10% En la suscripción mensual Creo que es Si os suscribís A la suscripción mensual Tenéis un 10% En descuento En todo Incluido en el Bundle En cualquier cosa Que compréis en la Store ¿Vale? Si estoy equivocado Por favor Corregidme Y por último Ya en grupos Os acordaréis Que en el anterior vídeo En el anterior no Que fue una oferta express No En el anterior Estaba el Beemind 32 Que suele ser Normalmente Suele ser Para reservar No se saben Que juegos van a comprar Pero normalmente Suelo recomendarlos ¿Por qué? Pues porque Por tan solo Un euro O por ahí O dos No me acuerdo Por cuanto era Pues conseguís Un montón de juegos Claro Reservamos juegos Que no sabemos Cuáles van a ser Los que van a tocar ¿Cuáles han tocado? Pues ahora Los que lo queráis Pues son dos tiers En el cual Por un dólar con 50 Tenemos El maravilloso System Shock 2 Riskers Exo Echo Y la banda sonora De Riskers Y por 4 dólares Además de llevarnos Lo anterior Starship Titanic Tonstruck Scalper Startle And Monsign Gang Estéreo Aéreo Y Aeternum ¿Vale? Así que bueno Pues aquí dejaríamos Ya el vídeo de ofertas Espero que os haya gustado Ya sabéis lo importante Que es Participar Comentar Compartir Darle like Muchas gracias a todos Y venga Nos vemos sin falta En los siguientes vídeos Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!